Matutina 2015 Patur, dama y caballero Pero tin un Dios, tin cielo Un resumen diario Un devocional pa' florecer bo' vida espiritual Treceden en voz de Nayralin Felicia Hierba ta seca, flor ta marchita Ma'e palabra de nos Dios Ta permanece pa' sempre Un simán bendiciona pa' abo E conos Dios todopoderoso Por su pleturbo necesidad Nan es simán aki Conforme su riqueza nan den gloria Aue nos tan aya domingo Ocho de februari Dos mil diecinco Miquera deseabo turcos bon es simán aki Pa' abe E titulo nos devocional ta' E palabra de Dios Ta suficiente Láganos comisa Con palabra de oración O nos pon Dios Noste agradecibo Pa' permiti Conospor adrenta Ten un simán nobo Vai conos Cana unto conos Guíanos Y láganos Por su pleturbo palabra Nel momento na aki Y saca E beneficio E acumina espiritual For di je Ta' nos oración De nombre de Jesus Amén Nos versículo de meditación Ta guardo aná De buque de proverbio Capítulo 30 Versículos 5 y 6 Tur palabra de Dios Ta puro Eta un escudo pa' esnan Kuta tuma refugio Tenche No añadina su palabra Pa' e no reprendebo Iba guardo probar Dita un ganado Boa llega de tende Ku ting algún versión De Bible Ku ta' inclui Mas buque Ku otro Nang Tinge buque Nang apokrifal Judith Sabiduría Di Salomon Tobias Eclesiásticos Baruch Prome Y di dos Dita 17 de abril 25 y 46 E buque E buque Nang apokrif Aguardo poner Riba un nivel Igual Que otro Buche Nang Inspirar Di Bible Y te aue En mundo Catolico Ta' reconocen Nang Como Inspirar Mita cita Dos Texto For di Dos Macabeo Dos Macabeo Dias Dos Versículo 46 Tabisa Hase Provisión Pa' Unha Ofrenda Di Pica Pa' Libra Nan For Di Pica Es Nan Kua Muri Ten Un nota Tenge Parte Aqui Ku Tabisa Que Texto Aqui Ku Hopi Kurashi Ta' Afirmar E Creencia Ten Resurrección E Existencia Di Purgatorio E Utilidad Di Horación E Assistencia Pa' E Mortona Dos Macabeo Dias Cinco Versículo Dias Quater Tabisa On Mias E Antiguo Sumo Sacerdote Un Hombre Quam Muri Caba Tabisa Asin Aqui Es Aqui De Dios Su Profeta Jeremias Kut Estima E Pueblo Judio E Ta Ofrecer Hopi Horación Pa' Nos E Pa' Yerusalem Estad Santo Macabeo Amira Ten Vision Onias Somos Sucristo 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 Hombre Quam Muri Caba Tabisa E Palabra Nan Aqui Tuma Nota De Texto Aqui Queta Afirmar Un Querencia Ten Horación De E Gusto Nan Morto Nan Fabor Dias Nan Vivo Pa' Casualidad E Doctrina Nan Aqui Nan Nota Parse Estranho Den Qua Parte De Bebel Nost An Referencia Nan Purgatorio Yudanza Pa' E Morto Nan I Intereses Pa' E Santo Nan Morto Dordi Epibu Nan Ta Creencia Nan Con Nost An Solamente Den E Buki Nan Apocryf Agregana E Canon Di Escritura Nan Hebreo Di Otro Banda Nan Contradicción E Error Nan Histórico Y Variaxion Textual Ta Confirma Nan Falta Di Inspiración Lutero Abisa Iglesia No Porduna Mas Forza Y Autoridad Na Un Buki Co Emestim Un Concilio No Por Has Escritura Lo Que No Da Escritura Palabra Di Dios Abisa Nos De Buki Di Proverbio Capítulo 30 Versículos 5 6 Tua Palabra Di Dios Ta Puro Eta Un Escudo Paes Nan Cuta Tuma Refugio Dengie No Añade Na Su Palabra Nan Pa E No Reprendebo I Bo Guardo Prueba Di Ta Un Ganhado Mi Querida Dama E Mi Querido Caballero E Palabra Di Dios Ta Prevalece Riva Tur Evento Nan Condicional Di Pueblo Di Dios Pese Palabra Santo Palabra Pur Inspira Guta Cambia Vida Di Hende Grande Tavo Fieldad Señor Tan Ki Pa E Milagre Aqui Kuba Asi Pan Nos Di Terje Po Palabra Di Nos Vida Y Nos Corazón Nostra Pidi De Nombre De Jesus Amen Mi Quera Deseado Un Dia Bendiciona Lágan Nos Guarda Que Palabra Di Dios Ta Su Siente Pues Nos Noti Nodi Di Añade Nincun Día Bendiciona Pavo Matutina 2015 Patur Dama Y Caballero Pero Tin Un Dios Ten Xelo Un Resumen Diario Un Devocional Pa Florecer Po Vida Espiritual Treceden E Vos Di Nairalim Felicia Hierba Ta Seca Flor Ta Marchita Ma E Palabra Denos Dios Ta Permanece Pa Sempre